Amigos, amigos, bueno, hay mucha gente que se preguntan de Yulisa, Yulisa para aquí, Yulisa para allá. Amigos, Yulisa es una chica, yo ya les expliqué, pero la gente no entiende, es una chica que hace mucho tiempo ya trabajaba con el patrón, ya trabajaba en el mismo canal que está ahorita. Ella cuando era, cuando, mejor dicho, no sé si que todavía era niña, pero de que tenía, creo que 14 años, tenía 14, 15 años, no tenía más. Pero ya trabajaba en ese canal. Bueno, la salida de esta muchacha del canal fue por unos problemas que tuvo, unos problemas graves. Se metió con, así como la lucha, se metió con este dueño del canal, así también ella me imagino que también tuvo muchas cosas que ver. Y hay gente que me han contado que supuestamente dicen que ella fue que la encontraron en esa casa que desbarataron. No sé si será verdad, será mentira, no sé. Pero ahorita donde es la sede del canal, pues ahí había más antes una casa. Y dicen la gente que a ella fue que la encontraron, no sé si fue a ella o fue a las cizañosas, una de las dos, pero no sé, a quién de esas dos fue que la encontraron ahí. Y por eso, que esta señora ya dijo, si quieres decirte perdón, derrúmbame esa casa, porque no quiero que me traiga malos recuerdos. Porque ahí te encontré haciéndome infiel y así que derrúmbame esa casa. Y yo me imagino, bueno, para los que no han visto el video, pues yo tengo el video en mi otro canal, pues los invito a ver que vayan a ver. Porque el papá hacía hamacas más antes para vender. Entonces yo ya había visto, porque yo decía, ¿dónde es que yo le he visto a esta muchacha? Esta muchacha salía más antes, hace cinco o seis años atrás ya salía en el canal. Entonces, amigos, para la gente que piensa que esta muchacha es nueva, esta muchacha no es nueva. Por eso que cuando se sienta a veces al frente del patrón, lo queda mirando con los ojos como que dice muchas cosas. Entonces yo no sé, amigos. No he podido hacer un video de eso, no es porque no tenga información. Lo que pasa es que yo he dicho que son cosas muy delicadas, no hay cómo hacer. Ni tampoco no lo hago porque dicen, hay gente, ah, que tú le tienes miedo. Por temor no lo haces. Así es, amigos. Están invitados a suscribirse a mi otro canal. Y bueno, yo ahí voy a poner el video para que ustedes vean que si es verdad lo que yo les estoy diciendo. Bueno, si de pronto no la van a reconocer, es una muchacha flaquita, no es tan alta. Ahí todavía no era tan alta. Pero, viendo el video ustedes ya, para que más o menos tengan idea de quién era ella más antes. O cómo era su físico más antes. Así que, amigos. Esos son los rumores que hay, pero yo no lo he hecho el video. Porque ustedes saben que si yo saco ese video, esta persona se va a enojar mucho. Y sería, y va a ser capaz hasta de, de quererme hacer daño. Así que, amigos. Les invito a que vayan a suscribirse a mi otro canal, que también les voy a dejar el link ahí. Y bueno, los que conocen, por los que ya están suscritos, ya saben en cuál es el canal que voy a poner el video. No me recuerdo si lo puse o no lo he puesto, pero voy a ir a poner el video. Así que, amigos. Comenten, opinen. Para la gente que no sabían. Esta chica ya trabajaba hace mucho tiempo ahí. Sino que se fue por unos problemas que tuvo. Y, entonces. Hay gente que me han dicho. Entonces, me han dicho, Luis, busca esa por aquí que por allá. Entonces, también tuvo problemas con las hermanas. Por eso que la sacaron del canal. Por eso se fue. Entonces, no crean que es una chica nueva que recién llegó. No, sí, ya desde hace mucho tiempo. No sé si es que tuvo problemas con el mismo patrón y la mujer del patrón. No sé. O es que tuvo problemas con las hermanas y con los papás de las hermanas de él. Porque había muchos rumores. Entonces. Ahí les dejo el video para que ustedes vayan a verlo. Para que ustedes mismos saquen sus conclusiones. Y se den cuenta de quién era ella. Más antes. Ya. Más antes se acuerdan que en este canal salían puras muchachitas. Salían de la edad de lucha. Cuando era más antes. Tenía 13 años, 14 años. Ellos salían así. Puras muchachitas nada más. Así que amigos. Espero que se suscriban a mi otro canal. Porque ahí yo siempre subo videos. Videos que encuentro de evidencias y allá los pongo. Amigos. Nos vemos más tarde en otro video.